¡Hello! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy la... Todavía estoy preparando esto... Pues te esperas, es que estamos aquí apuradas, mijita. Aquí estamos a tu... En chinga, en la cocina tú sabes que yo me pongo muy estricta. Estás viendo que la pestaña está floja y tu echándome car... Tú sabes que yo en la cocina soy muy estricta, entonces el día de hoy no voy a... Sé estricta cuando te pongas a hacer algo en la cocina. Voy a pedirte el día de hoy tu voto de silencio. ¿Voto de silencio? Sí, 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 sí. ¿Cómo es un voto de silencio? Voto de silencio es tú vas a tener la... Dicha o el don... De guardar silencio. De cerrar el hocico. Fíjate, no estás hablando así. Como dicen comúnmente los regios. Porque los regios dicen que hablamos muy golpeado. Muy golpeado y muy recio. ¿Y que cantado dicen? Pues cantado. ¿Tú crees? Sí. A ver, oiga, ponga aquí en los comentarios si usted cree que los regios hablamos cantadito. O si ellos creen que tenemos el tono cantado nosotros. Nosotres. Ustedes, ¿verdad? Ellos. Ellas. Ellas. Nosotros, ellas, ustedes, de nosotros. De ellas, sí. Bueno, ahora sí damos la bienvenida como es. Perfecto. Ok. Celulares en vibrador. Pero ya entramos en vivo. Sí, ya sé que la producción... Bueno, no en vivo, o sea... Porque van a empezar... Esto nos... De una vez voy a pedir, no una cámara porque tengo tres. Y nada más hay una. Cállate, puta. Mira. Pues que no ha habido ni un cambio de toma. Y la gente se va a dar cuenta. En el pasado, video, sí hubo cambios de toma. Y hubo problema que ahorita vamos a aclarar. Ok. La gente me atacó en redes sociales. ¿Por qué? Me llamó de lo peor. Pues claro. Me llamó vendida. Me llamó problemática. Lame cazuelas. Lame culos. También me puso eso. Esconde mentiras. Estafador. Mentirosa. Estafadora. Bueno, Tomás, me dolió. La estafadora... Lady piramidal. Lady piramidal. Lady piramidal fue tu madre. Y Lady... 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 Lady piramidal fue tu madre. La tuya. Eh, respeto. Y Lady... Y Lady funeral. Me pusieron. Lady funeral. Lady mentiras. Estamos viendo todos los comentarios que aparecen. Lady hipocresía. Lady mentiras. Lady mentirosa. Lady spoiler. Lady de lo peor. La me cazuelas. Come cuando hay. Tu casa. Veinte gordos. Veinte perros. ¿Y si? Sin llorar, nena. Y hay mucho bordo por mi casa porque últimamente las adecuaciones del metro línea... ¿Qué es? ¿La tres o la dos? Oye, que por cierto... No me toques la cara. A ver, a mí no me estés hablando así, ¿eh? No me estés tocando la cara. Aparte hoy somos las cocineritas y aquí sí somos amigas. Respeto. Seis. Estoy un poco sorprendida. Que me acabo de enterar que el metro va a pasar por adentro del parque fundidora. ¿Qué? ¿Adentro del parque fundidora va a pasar el metro? ¿Dónde puede eso? Claro que se puede. Porque van a hacer depas adentro. ¿Quién dijo? Ay, joder. Todo me cuestionas. Pero, a ver, a ti quién te dijo. ¿Dónde vives? ¿Tú en qué mundo vives? No, ¿en qué mundo vives tú que no sabías que el metro iba a pasar por ahí por el parque fundidora? Para empezar, no puede pasar por el parque fundidora. ¿Va a pasar por ahí? Porque el metro va así. Y parque fundidora está acá. Pero puede dar... Tendré que doblar el metro para acá. Pues el metro va por arriba. Puede pasar por donde él quiera. Que se le hinche. Por donde se le cargue. Voy a hacer también una aclaración. Pido música... ¿Cómo la podré llamar? Música de correctivo. El día de hoy usted está viendo nuestro fragmento de Cocineritas. Pero seguimos cometiendo faltas en el drag incompleto. ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Cuál drag... ¿Cuál drag incompleto? Ay, cuchillito de sierra. Ay. ¿Cuál drag incompleto? Y aparte, robada, porque ni se la prestó la muchacha. Esta mascada es de mi prima hermana comadre, Veros Olí. Supe que de tu mejor amiga Gloria. De mi mejor amiga Gloria. Tu gemela. Tu gemela. Mi gemela Gloria. Sí se parece, fíjate. Igual de turbia las dos. No, cállate. Sí se tú. Respeto. Sí se tú. Respeto a la señorita Gloria, por favor. Ya está dormida, Gloria. Ya está dormida. Ella vive al lado de presidencia, ¿sabía? Se te va a poco. Vive al lado de presidencia. Usa baño de presidencia. Usa el baño de presidencia. Porque usted si viene aquí a nuestra residencia, podemos darle el baño de abajo o el baño de Harry Potter. Es el baño de abajo de Harry Potter. ¿Por qué el de Harry Potter? ¿Te parece al de la película de Harry Potter? ¿El baño de abajo? ¿Nunca has visto a Harry Potter o qué? No, nunca. Te digo, ¿qué mundo vives? Pero que tiene de malo que yo no quiera ver Harry Potter. ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Pues vivo en el mundo de la realidad. Te voy a pedir que para la próxima, si no vas a traer el dress code completo. ¿Está completo? Te vengas full drag de otra payasada. Eso es mi full drag. Perdón, payasada no. Porque ya me van a empezar a decir que les dije payasas. Tú nada más quieres respetar el mascote drag. Eso es lo que vas a hacer tú. Y a las drag no nos respetas. Un travesti. Travesti. Escúchalo bien. Estoy teniendo visión. Ay, una visión, una visión. Mencionaste, yo no soy travesti. A eso vienes aquí. A ser un travesti, desgraciadamente. Porque si ganas, eso vas a ser un travesti. Pero vuelvo a repetir, travesti. Travesti. Que la gente decía que ahí no nos callamos bien. Ay, joder. Si estás bien mentirosa, ahí también mentía. Ahí también mentía. Estoy harto del fandom drag. No, del fandom que fue. Que sabe la realidad. ¡El gorro! Aquí tienes que andar con gorrito porque es una cocina. Estoy harta de la gente que cree que lo sabe todo. Que lo cree. Y que aparte va y te comenta y lo asegura. Con tanta verdad que tú empiezas a dudar. Que tú empiezas a dudar de tú misma y tú dices tú. Ya, ni sabes ni lo que estás diciendo. Y tú dices tú misma. Yo misma lo hice. ¿Qué hiciste? Todo lo que andan diciendo. ¿Pero qué es todo? Por ejemplo. Es que son cosas muy fuertes, tú. Y no las puede decir aquí. No las puedo decir aquí. Pero bueno, para empezar. Hoy no es un video de dar chisme, ni de platicar, ni de hacer quejas. Hoy estamos aquí porque somos cocineritas. Y por primera vez, señores, porque voy a pedir disculpas. Además, estamos entrenando cocina. Una cocina que no sabemos ni prender. No, sí, yo sí ya le sé. Yo no le sé y aparte tengo una duda. Aparte que te preocupa saberla prender uno si nunca haces nada. Por primera vez, esa es lo que voy, mijita. Esa es lo que voy. Ahora, mijita. Ahora, mijita. Primero que nada, hay mucha caspa porque está como la cocineta llena de polvo blanco. Ay, pero aquí se limpia. Porque está apagada, está apagada. No, con tu mano no. No porque traigas tela en la mano vas a limpiarlo con tu mano. Bueno, primero que nada, sabemos que tenemos varios videos de cocina en los cuales fallidamente no hemos cocinado. Se llaman videos de cocina, pero no hemos cocinado. Me disculpa. Hemos porque somos un dúo de dos. Ah, pero no me metas a mí en el no cocinar. Bueno, no he cocinado. O hemos porque una vez invitaste a la arrimada de tu madre. Y tampoco hizo absolutamente nada, cuando según ella era la que iba a dar la receta. Esa es lo que voy, mijita. Esa es lo que voy. Bueno. Últimamente, si hemos cocinado o no hemos cocinado, para eso están las terceras oportunidades. ¿Terceras oportunidades? A partir de hoy, ya no se van a dar segundas oportunidades, sino terceras oportunidades. Pero esta es la cuarta vez que cocinamos. Bueno, la cuarta o la quinta o la sexta. Ni siquiera sabes cuántos videos de cocina llevamos. ¿Llevamos como tres, no? Llevamos cuatro con este. A ver, cuéntamelo. Llevamos el de la salsa tostadera. Ajá, un éxito. Los chili dogs. Eso no los hemos visto. Y el asadito de puerco. Tres. No, cuatro. Tres videos. Y dijiste de cuatro. Tres. Y con este son cuatro. Tres más uno. Cuatro. Ahí está, ¿ves? Bueno, tenemos tres videos de comida que no cocinamos. Sí, cocinamos. Yo sí cociné. Bueno, yo no cociné, verga. No hables así. Uy, mi amor, que está aquí la señora de la iglesia. Mira, cállate. Yo no cociné, ¿verdad? Por primera vez en un video de cocina, cocinaremos las dos. Estoy comprometida. Sí. Ajá. Ok. No te robes las frases de mi mamá. ¿Cuál frase? El sí. Ajá. Pero yo nada más lo dije respondiendo de ti. Yo no tengo que andarle copiando nada a esa señora. Nada que ver. Mentirosa, estafadora, piramidal. Y lo vuelvo a recordar. Vamos. Porque por tu culpa, la gente me estaba echando la culpa a mí. No, 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 no. ¿Y por qué te ponen nerviosa? No te equivocas, turbulento. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Si tuviste que ver porque hiciste una farsa y una mentira. Pero para eso no estamos aquí. Para eso estamos ahorita. ¡Cuidado! ¿Qué? Para cocinar. Pero primero tengo un tema. A ver. ¿Cómo se prende esto? Parece una mesa de DJ. ¿Se parece como una mesa de DJ? Mira. Pero pues aquí estamos actualizadas. Y es... Es porque estamos actualizadas, reinas. Wow. ¿Esta se prende de aquí? ¡Cuidado! ¡Qué rápido prende! Pues es eléctrica, prende y así se activa. No tienes que poner la mano ahí. No es una mesa de DJ. Hostia, me dio toques. A ver, por ejemplo, aquí. Ahí está. Water, agua. ¿Eso para qué? Mira, sale fuego. Mira, está saliendo fuego. ¡Apágalo! ¡Está saliendo fuego! Oye, tengo una duda. ¿Qué pasó? Soap. O sea, según lo que vayas a cocinar, tú la apachurras aquí. Ajá. Pero no viene el botón de tortillas de harina. Tortillas. Ay, ya ni siquiera damos la bienvenida. Ay, ya hice spoiler. ¿Ven? ¿Ven cómo están mis propios proyectos, la cago? Ay, ya. Ya, hagamos la bienvenida. Ahí va. Ay, no da. Hola, bonos. Yo soy Turbola Tranquil. Y yo soy la cocinera mayor, Burrita Burrona. Y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de cocina, porque juntas somos... ¡Las cocineritas! Oído, chef. Y ahora sí, ya diles a la gente qué es lo que vamos a hacer. Tortillas de harina. Tortillas. ¿Qué? Vamos a hacer... Hoy tenemos una receta para todos ustedes espectacular. Vamos a hacer... Yo pensé aquí si usted es tortilla de alguien. O tortilla de harina. ¿Tú serías tortilla de harina o de maíz? Si yo fuera mujer, sería... O tortilla de nopal. Tortilla de burro. Tortilla de burro, de la grande. La asquerosa. Pero hay que tocar un tema con el tema de los burritos. ¡Oraje! Tú siempre tienes un tema con algo. Hay que... Si usted va a vender burritos en su local o en su localidad, es necesario que la tortilla esté gruesa. Sí. Porque como el burro lleva frijol, lleva el guiso, se aguada la tortilla. Pues sí, claro. Por ende, si usted hace una tortilla de un peso, delgada, a su pinche madre, bien delgada... ¡Ey! ¡Respeto! Se hace un batidero. Por eso hay que comerse al momento el burro. El burro en el momento. Rápido. Preciso. Porque el burro se enfría. El burro se puede enfriar. Y el burro frío sabe horrible. El burrito tiene que estar caliente, jugoso. Tiernito, tiernito. A mí me gusta mucho el burro jugoso, caliente. Yo casi no. Me da asquito. Te da asquito. Porque es canibalismo. Te gusta más como seco. Es canibalismo. Me gusta más la carne seca. ¿Y el burro te gusta con verdura o sin verdura? A veces sí, a veces no. ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! Oye, pero para hacer tortillas de harina tenemos que hacer un complemento y te tengo una sorpresa. ¿Qué? Además, les vamos a enseñar aquí a hacer hoy frijoles con chorizo. ¿Y ya pusiste a cocer los frijoles? Ya, ya los cocí. Eso se hizo previamente, como en todos los programas de cocina. Tengo una duda. Tenemos aquí frijoles, siempre dicen, tenemos aquí frijoles que fueron previamente cocidos. Tengo una duda. Cocinado. Realmente, si cosiste los frijoles o tengo que mentir, porque si yo llego a ver una bolsa de frijoles, puedo mencionarlo y yo no quiero hacerte quedar mal. Pero la bolsa la gente no lo va a ver porque allí vamos a hacer un corte. No, pues es que a mí hasta las tortillas me dejaron... ¡Ya, ya te! ¡No tienes que enseñar eso! Entonces, una viene desubicada. Ay, no. Ahora, por haber enseñado las tortillas esas, ya me quemaste. ¿Por qué no sé hacer tortillas de harina y cómo le vamos a hacer? ¿Quién? ¿Qué vas a hacer? Tranquila. Eh, pásale. Ay, ni te han contestado. Ya estás diciendo, pásale. Estoy mandando un audio de WhatsApp. Ah, perdón. No estoy marcando. Ok, a ver. Pásale. Está abierta la puerta. ¿A quién le dijiste, pásale, está abierta la puerta? A la muerta, que no está muerta. ¿A la qué? A la ex muerta. ¿Qué? ¡Mamá! ¡Jama! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Mami! Buenas noches, ¿cómo estamos? Ay, mami. Con permiso, voy a pasárselo a la rosa de seco. Cuidado. Es un desmadre. ¡Ay! Mamacita, beso. ¿Cómo estás? ¡Mua! ¡Mua! ¡Salúdeme! Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Te voy a pedir... ¡Me tiene que saludar! Hola. Voy a pedirte primero. Ajá. Suscríbase, porque si usted se suscribe, en el próximo video yo me voy a... ¡Ay, me quemé! ¡Ay, me quemé, gorrita! ¡Ay, no! Tranquila, tranquila. ¡Ay, tranquila! ¡Echame la costaza! ¡Échame, babita, échame, babita tuya! Pero sean cochinas, estamos en una cocina. Si usted se suscribe y llegamos a los... ¿Cuántos inscriptores tenemos ahorita? 225 mil, ¿verdad? Casi 250. Si llegamos a 250 mil, yo me voy a rapar en vivo. ¿Rapar en vivo? Sí. Te vas a rapar tú el pelo en pecho. No, ella, dijo ella, dijo ella. Tú te vio, me voy a tapar en vivo. Ahora, espérate, espérate. ¿Y qué es esto? O sea, todavía que andaba de maleante haciéndose pasar muerta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ah, tranquilas, tranquilas! ¡450 mil personas! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no! Se me va a ir el... Ya, a mí se va a dar... ¿Y ese pelo qué? ¿Qué de qué? ¿Esa cara qué? ¿Esa cara qué? ¿Y esa pañoleta con un moño que ya parece loca? ¿Esa pañoleta qué? Es como aquí resequedad. ¿Eh? Es como resequedad aquí. Es que me puse... Me salió un mezquino. Mami, come on. Come on. Get down, please. Get down. ¡No! Te voy a dar permiso y te voy a dar mis cámaras y mis micrófonos. Nada más veo una. Para que aclares la situación... Ay, qué hermosa, mi chiquita. ...de tu fallecimiento. ¿Ok? Aclarar situación de fallecimiento cuando fue una mentira. ¡Ay! ¡Soporta! Buenas noches a todo el público televidente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. Buenas noches. Buenas noches, señor caballero. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches. Le vamos a dar la sección de deportes a usted. A ver, nada más va a aclarar algo. Aquí no es un noticiero. Nada más va a aclarar su mentira. No, 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 fue mentira. No fue mentira. No fue mentira. ¿Y tú qué? Fue mentira. No te metas con ella. Ya quedó mal después de la muerte. Pues sí parece. Mamá, por favor, explícales que fue un malentendido, ¿verdad? Sí, ajá, si fue malentendido, la verdad, de la Navidad, a buscar, a buscar, adelante, cumpleaños a Benito Juárez de chiquita. No le digas sí. Quiero que nos expliques qué pasó, el público lo está esperando porque... ¿Ok? ¿Qué hizo? Hey, attention. Buenas noches a todo el público televidente. Sí, buenas noches. Agradezco su presencia. Ajá. ¿Vamos a levantar firma para retirarlo del canal? ¡Uy! ¿Qué? No, 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 no. Acabamos de hacer reestructuración y no puede haber una tan rápida. Hubo recorte de personal, ¿verdad? No, no hubo recorte. ¡Hey, silencio! No hubo recorte. Solo se mejoraron algunas áreas. Áreas de oportunidad. A ver, va a pedir una disculpa ya por su mentira. ¡Chu, chu, chu, chu! Oye, espérate, déjame te cuento que en la oficina de aquí se están perdiendo los toppers. ¿Qué? Se están perdiendo los toppers. Yo no he venido para acá. Es que che en el baño de mujeres, donde estaba el descansador, al lado del descansador, que doña Onasia, que es la... Esa Onasia andaba vendiendo gelatina la vez pasada. Onasia era la que se estaba llevando los toppers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si se embarazó, si se embarazó, si se embarazó, si se embarazó, si se embarazó. ¿Y usted cómo sabe si usted estaba escondida en una casa? Porque yo estoy dando el rollo. Doy cuatro cuadritos de rollo para la gente cagona que va. Aquí estaba escondida. O sea, todo el tiempo estuvo escondida aquí en la oficina. Explica por qué. ¿Quieres que diga la verdad? No, la verdad, sí. La verdad de la verdad. O la mitad. La verdad de la verdad. La que quedamos las dos. Y aparte, andaba un chingado audio en donde se escuchaba... Y luego al final se escuchaba la voz y decían que yo la tenía. Diles. ¿Por qué se escuchaba y dice un sí? Diles. Ella es mi hija y me puede tener. Ella es mi hija y me puede tener. Pues claro, pero porque la anda haciendo hacer mentiras. Eso es muy grave. Son muy graves esas mentiras. Yo no sabía. No le pillé esta cara. Yo no sabía dónde estaba la tuya. ¿Y por qué se escucha en tu audio? Mucho perro. De guerra. A ver, ya. ¿A qué vino? ¿Para qué la trajiste? O sea, que vine a verte la cara de hombre que tienes. Para que mínimos a hacer algo y aportar algo hoy para la cocina. Claro. Se bailar, se modelar, se grabar artistas, se mandar face, se esconderme, jugar a las iconías. Mamá, me llegó un mensaje de tu cuenta. ¿Dónde me estás mandando que van a cobrar face? Eso no es cierto. ¿Qué? No me estés mandando esas cadenas en donde dices, mañana face va a costar dos mil pesos y no compartes. ¿A poco se crees una señora de una cresta? Eso es, no te burles porque ya estuvo mandando. Te mandé una a ti, que si la mandabas a 10 personas, te iba a ocurrir un milagro en tu vida. ¿A poco? Y no la mandaste. No. Por eso no la mandaste. No, déjame te digo. Usted debería de mandarla para que le haga un milagrito, pero usted. Uy, qué feos chanclas traes, hijo. ¿Por qué no te quitan los pelos de los dedos? Acá se cae en la boca. La gente ni siquiera ve eso. Y aquí también tiene pelos en el pecho. Ay, qué horror. Mamá, tenemos un problema. Este hombre es un problema en tu vida, hija. Aléjate de mí. No, para mí no me quita ni el sueño. No me quita ni el sueño. Porrita te está amenazando con un vaquillo. Qué culera. Me da mucho miedo. Mira, me vamos a jugar así. Ay, no. Ya lo hagas, por favor. Me vamos a jugar así. No, no, no. Por favor, arrepentó. No, no, no. Ya, ya lo voy a poner. Órale, órale, órale. No, no, no. No, no, no. Mira cómo me quedó la mano. Mira cómo me quedó la mano, burtá. Tranquilo. Liviárese, ¿para qué lloras tú? Liviárate. Liviárate, perra. Nomás me voy a durar los dedos. Me da mucho miedo la sangre, la verdad. Ya, a ver, acomódese porque tenemos que hacer un video y den la bienvenida y diga qué es lo que vamos a cocinar. Órale, aquí deberemos estar haciendo chismes. Un aclarar, un aclarar. Aquí venimos a cocinar. Aclárate los pelos del pecho. Aclárate todo lo que te hicieron. Mira, mira cómo me lo dejó el dedo. Mira, paloma. Es que te cosieron, te cosieron. Pinchas huerco. Te hicieron diez putadas. Es que me mordió un perro de chiquita. Fíjate que me mordió un perro de chiquita. Fui por las tortillas que vamos a preparar. ¡Ah! Cuando estaba chiquita fue a comprar tortillas. Ajá, con doña Tencha. Con doña Tencha. Ella las vendía también con sal. La tortilla de maíz recién hecha con sal. Pero vamos a hacer tortillas de harina. ¡Ah! Ok. ¿Sí la sabes hacer? Sí, la hay. A mí me gustan las de la hay. ¿Y la harina la hay? Son tortillas de harina. ¿Y cómo se hace la hay? ¿La tortilla de harina la hay? ¿Cómo se hace? Pues la hay. ¿Pero qué lleva? ¿O qué no lleva? O sea, lleva de que esto y luego le pones de esto y luego le pones de esto. Agua la hay. Ajá. Agua la hay. Bueno, el día de hoy queremos tortillas, pero de harina normales. A ver, ya. De los ingredientes para poderlos traer. Está muy sucia esta cocineta. Ahorita le enseñamos. ¿Qué? Mira. ¿Cómo prender esto? Se prende de un montón de aquí. ¿Qué es esta tipología? Aquí también le pones menos y más. Y hay dos consolas. Esta es para calentar. ¿Y con este brincas? ¿Para qué quieren dos? ¿Con este matas a los patos que salen corriendo detrás del perro? No, eso no es un videojuego. Con este es bloquear. Ya, apaga eso. No estés jugando. Didáctica. Es cocina. A ver, ahora me iré los ingredientes para poder. ¡Burrita con! ¡Venga la burrita! ¡Sude! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Sude! Gracias. ¡Ay, no se lo hacen! ¡Ven, está inmenso, cabrón! ¡Ey! ¡Ya! Silencio, me la trae para acá. ¡Huncha huevada! ¡Órale! Tenemos que traer los ingredientes. Tenemos que hacer tortillas de harina. Y ocupamos... De mientras voy a poner un video en la tele. La tele no se ve en la toma, señora. Pues que la abran. Que la abran. Como te queremos abrir a ti. Tiene que ser en esa tele, acá. ¡Ay, qué hermosa nos vemos! ¡Mira! Tiene que ser en esa tele. Voy a ponerme a este lado, Paloma. A ver, adelante. Buenas noches, Monterrey. Esta noche tenemos... En García tenemos una temperatura de 35 grados centígrados. ¡Ay, te pareces bastante a Sandy Talk! Me parezco a la nueva que dice groserías. ¿Quién? A la Jacqueline. La que se atacó. ¡Chinga la madre, llámela mames! ¡Ya! ¡Ven a la señora! ¡Ven a la señorita! A ver, ocupamos harina. Obvio. Pero tenemos que poner albir agua para poder hacerla de esta. ¡Ajá! Entonces tenemos que poner la olla. ¡Olla! Aquí. ¿Y cuánta agua? Le prenden y le ponen en... Water. ¿Qué? Water. Dice mil. Hot. Y ponemos... Agua. ¡Qué fea! ¡Qué fea pronunciación, ¿verdad? ¡Qué fea! Ese teflón está bien viejo. No, y ahorita ves el sartén más... ¡Ay! 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 ¡Ay, nos buscaste, estúpida! ¿Qué pasó? Me mojaste un poco. ¿Qué pasó? Ahorita te voy a enseñar los sartenes que tienen viejos. Bueno, sin teflón duro. ¡Pos no! ¡Es como... ¡Tiene de grasa! Y ocupamos harina. ¡Harina! Pero espérate, yo... En este bowl. ¡Ah! ¡Súper bowl! En el bowl. ¡Uh! Previamente ya tenía manteca, sal y todo. ¡Ah! Para poder hacer las tortillas. Pásatela por el cuerpo para la manteca. No tiene, no tiene, no tiene. No tiene nada. Esas tortillas van a salir bien feas. Esas son las pinchas. La verdad, estos videos sin cero producción a mí no me gustan. Vamos a decir algo. Pero ella quiere engañar a la gente haciéndole creer. ¿Cuánto cobre una chingada manteca? ¡12 pesos! ¡12 pesos la chingada manteca! De la inca, de la inca. Esa manteca, yo te decía cuando te empachabas, te tronaba el hueso de la columna para que no te... Aparte lleva este tantito. ¿La basura o qué pedo? Beso. Estoy hablando. Tranquila. ¡Ay! 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 ¡Tampa! Tu amor es una trampa. Próximamente. ¡Spoiler, Ale! Próximamente. No traes de madres ahí, Jotito, ya. Estoy suavizando la manteca. Yo la voy a suavizar también. Quiero saber por qué no hubo manteca. Sí, hay manteca. ¿Y dónde está? Mira, ahí está. La traía en la cara, ¿no estás viendo? Está loca. Ya está empezando a hervir el agua. Y nos hemos dado cuenta que esta vasija por dentro tiene medición. Medición, sí. No lo muevas porque si no se desactiva el calor. En la manteca tenemos que poner harina. Hazte para acá, no lo vayas a mover. No, no, si quieres nos vamos. Te dejamos tú, Jotito, de cristal. Y luego anda mamando que no cocinamos nosotras nada. ¿Por qué? Porque tú te abrazas. Yo no... ¡Es que si te vas a decir que no te pide que... ¡Hambriada de cuadro! ¡Hambriada de cuadro! Bueno, entonces, ¿qué sigue después de esto? ¡Eres una comelonche! ¡Hambriada! ¡Come todo! ¡Come galletas! ¡Y chéy, esa figurosa! ¡Y come galletas! ¿Qué tiene que ver aquí? ¡No sé! ¡Se me ocurrió! ¡Y te callas! ¿Viste que había un comegalletas sentadito allá en costumbre? ¡Ay, sí! ¡Se lo robaron! ¿Qué? ¡Ya estaban bien despintados! ¡Se lo robaron! Y aparte... ¿Había soleado, pobre? Ese parque ya no es lo mismo. No, ya no. Y después de que se caliente el agua, ustedes le van a poder poner el agua en la harina con la manteca. Y me fue a echarle sal, mire, le voy a echar a sal, mire. ¡Eres una niña mala, este no está, mi amor! ¡Eres una diabla! ¡No digas que no! ¡De lo cual eres tú, no vales ni un mejor! ¡Ey! ¡Estamos haciendo las tortillas de harina! ¡No te hagas la víctima! ¡Es una diabla! ¡Háganme algo! ¡Échale el agua aquí! ¡No te lo vas a echar en la cara a ese señor! ¡No, está caliente! ¡Échale aquí! ¡Páguese culea! ¡De mientras te bravo! ¡Ay! ¡De mientras yo grabo! ¿Estoy grabando con mi hija grabando una película? Aquí está. ¡Vuelta! ¿Estoy grabando con mi hija? ¡Ay, gracias! Mira, ¿para qué me la quitas? Porque ya la echaste. ¿Estoy grabando con mi hija una película? ¡Estamos haciendo tortillas, Chek! ¡Nos te encanta, Chek! ¿Qué es eso? ¿Qué es Chek? Chek, de Chek. ¡De Chek! ¡Ah, sí, Chek! Como lo podemos usar las manos, lo voy a hacer con la cuchara. ¡Este hijo va! ¡Ajá, Chek! ¡Me encanta decir Chek! ¡Deberíamos hacer un tren! ¡Me encanta decir Chek! ¡Vamos a hacer tortillas, Chek! ¡Hay que amasar! ¡Amasar, Chek! ¡Eso parece engrudo! ¡Engrudo, Chek! ¡Amasar! ¿Qué le dijiste? ¡Amasar, Chek! ¡Quiero un abanico, Chek! ¡Aire, Chek! ¡Cortillas, Chek! ¡Cortillas, Chek! ¡El Javi, Chek! ¡Doblete, Chek! ¡Doblete ya no me... ¡Ya no carbura! ¡Ya no carbura! ¡Ya no carbura lo de hoy es... ¡Cete! ¡Nicky Minaj! ¡No, lo de hoy es Cete! ¿Qué? ¡Cete! ¿Quién es este? ¡Corrido es tumbado donde están en el cano! ¡Ea! ¡Cabriste mi papá! ¡Doblete que hagan la masa! ¡Oh! ¿Qué? Pues lo que sigue, después que sigue, ya la amasé. ¡Que te rumbes! ¡Que te rumbes! ¡Que te rumbes! ¡Que te rumbes! ¡Ya está amasada! ¡Mire, ya está amasada! Pero te voy a decir por qué, porque no tiene manteca. ¡No tiene manteca! Tenemos que poner a calentar este, para poder hacer las tortillas. Tenemos este y el viejito. Mira. ¡Déjalo ahí porque si no, no se calienta! ¿Es mugre o qué es? No, es de donde se ha usado. ¡Es mug! ¡Es mug! ¿Algún remedio si tenemos... ¡Mamá! ¿Algún remedio si tenemos los sartenes así como un poco cochambrosos? Le puedes echar dinero al marranito, quebrarlo y comprar nuevos. ¿Ok? Hay que hacer bolitas de masa. ¿Pero por qué, turbulens? Si las tortillas se hacen así con palo... Pero primero tienes que hacer las bolitas. ¡Testales! ¡Testales! ¿Cómo se llaman? ¡Testales! A ver... ¿A qué huele feo eso? ¡No! ¿A qué huele? ¿A qué huele? Voy a hacer los testales. ¡Voy a hacer los testales! ¡Huéle, te huele! ¡Si se llaman testales, tenteja! ¡Tales, tenteja! ¡Tales, tenteja! ¡Tales, tenteja! ¡Mira, burrita! ¡No te hagas la víctima! ¡Eres una diabla! ¡Gavita! ¡Te amo, Gavita! ¡Pero querido tomar! ¡No muevas, mi amor! ¡Sáquete la verga! ¡Te la chupo yo! ¡Uuuu, toda! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Te ves hermosa! ¡Lo bueno que ya no hay otro video que voy a hacer! ¡Y después de hacer los testales! ¡Nada más me avisas cuando te vayas a venir! ¡Ay, no, qué perro! ¡Eres bien cómico, perro! ¡Me encanta ver con esto! ¿Y luego qué siguen aquí? ¿Que te limpies la cara? ¡Pues no puedo! ¡Con la lengua! ¡Con la lengua! ¡Con la lengua! ¡Con la lengua! ¡Qué hermoso! Bueno, entonces tendremos que... Como cuando sales de la obra, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? ¡Amasar! ¡No! ¡Tú no puedes ponerte a amasar! ¡Burrita, masa bien! ¡Tú no puedes ponerte a amasar! ¡Estoy caliente! ¡Háble que levanta! ¡Se me cayó la falda! ¡Se me cayó la falda! ¡Y después! ¡Se me cayó la falda! ¡La falda! ¿Qué trae tu mamá ahí? ¡Se me cayó la falda! ¡Señora, vístase! ¡Ay no, sin falda! Ese calor aquí. Como que está poquito aguada, pero... ¿Tenemos más harina? No, ya no hay harina. Bueno, eh... Figúrese usted que está sólida. Después de hacer los testales... Parece arroz con leche. Después de hacer los testales, tienen que ponerlo aquí. Voy a retirar esto. ¡Woo! No, no hagas eso. No puedes manchar aquí. ¿Ahora cómo la vas a hacer para limpiarte las manos? Pues puedo salir el video así. Ok, así te quedas ahora. Así, bonita. Y después de poner el testal aquí, extendido... Claro, bonita de la cara. ¿Qué decía Barbie? Ok. Ok. Usted calienta la tortilla. Bien aburrida la película. Y mira. De lo peor. Uy, qué chuleta. Queda riquísima, pruébela. A ver. Uy, está de rechupete. Mira, voltee. ¿Pero qué le vamos a poner? Mira, burrita, defiéndeme este mariconcito. Es que tengo las manos llenas de... No, defiéndeme, fija. Este mariconcito me está diciendo... ¡Bum! Nos quedaron especiales. Ahora hay que hacer un acompañamiento para las tortillas. Pues hacer... ¿Para qué acompañamiento? ¡No seas ridícula! ¡Pero guiso! ¡Y saculareros mexicana! Tenemos que hacer un acompañamiento. Como si fuera de Colombia. Una mexicana que fruto bendiga, Si ve la chava cara, ¡Me lo extendía! ¡Que llueva, que llueva! ¡La virgen de la cueva! ¡Que llueva, que llueva! ¡La virgen de la cueva! ¡Santa dictadura! ¡Ándele! Ahora usted haga algo y recomiende un guiso para esto. Estoy bailando. ¿No estás viendo? ¡Órale! ¡Pinche vieja! ¡Póngase a hacer algo! ¡Póngase a hacer algo! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien, chica! ¿Me quedaron ricas? ¡Muy bien! Y me las pasé por el sopo. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mande! ¿Puedes prepararme esos frijolitos que me hacías de niña? ¡Te voy a sacar los frijoles! ¡Cuando no teníamos que comer! ¡No! ¡No! ¡Te voy a sacar los frijoles! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Sácame los pedos, por favor! ¿Quieres...? ¡No! ¡Eso no! ¡Acá está! ¿Dónde está limpio? ¿Qué vamos a ocupar? Pues... ¡Ay, no! ¡Qué feo, porrita! ¿Qué es esto? ¿Me recuerdan que cuando estabas chiquita? ¿Que comías asadito de puerco? ¡Eso! ¡Soy los análisis de excremento! ¡Hacía rojito la perrita! ¡Eso es chorizo! ¿Cuando comía Betabel? ¡Es chorizo de puerco! ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues lo que ocupa para la receta... Ok, espera. Déjame, voy abajo. Pero son frijoles que ya están cocidos. Pero son frijoles que están cocidos. Escóndelos ya. Ábrelos. ¿Qué va a ser? Parece caca de aquí. El chorizo desde arriba parece... ¡No, oiga! Los tienes que coser primero. Échalos arriba como que no se... ¡Ay, no! ¿Cómo que coser? Estos así son ya. Así es. ¡No, oiga! Pero es mucho chorizo para el frijol. ¡Burrita, píjale al elevador! ¡Pip! ¡No, burrita! Voy a hacer unas arepitas. Me encanta la cocina. Somos expertos en cocina. Claro, Rip. ¿Cómo le va a ser para hacer eso? ¿Unas bolitas de frijoles? Yo la vez pasada hice bolitas con piedras porque tenía un problema en el riñón. ¡Ay, sí! Es que es por meterte con albañiles. Me estoy tomando un té de perejil. ¿Qué es las bolitas para qué son? Esas son para aventarte. ¡No, oiga! ¡Señora! ¿Qué? Tenga mucho cuidado, por favor. ¡Ay! Yo de chiquita jugaba a ser gorditas con lodo. Que aventaron en el sartén, en el ojo. ¡O en frijoles! ¡No! ¡Pues, ella paró! ¡Ella paró! ¡Ay, me limpié con la cocina! ¡Ella paró las travesas! ¡Se la debes wipe, please! ¡No! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Arepitas! ¡Arepipas! ¡Saca la pipa! ¡Y prende un churro! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Ya ensuciaron todo! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Límpialo, límpialo, límpialo! ¡No pasa nada! ¿Qué están haciendo allá? ¡Chorizo! ¡Ahora vamos a hacer los frijoles con chorizo! ¡Esto fue una arepita! ¡Puedes hacer los frijoles con chorizo! ¡Somos belicones! ¡Para el señor de la M! ¡A caje de L! ¡Fuerte! ¡Es que no puedes cantar tanto! ¡Porque se enojan los dueños! No, lo estoy cantando con mi letra Ok ¡Con otro pitch! Y ni una cuchara te ofrece... ¡Ya se fragmentó en cocinera! ¡Ajá! ¿Esto es para que agarre calor? ¡No, no, no! ¡No le ponga eso! ¡Falta una cuchara! ¡Cuchara! ¡Rápido, asistente! ¡Ah, mira! ¡Ten! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Limpia! Esto puede ser como hasta postre, ¿verdad? ¡Claro! Porque es como para un postre navideño Parece creme brûlée ¡Ajá! ¿Le echas tantita azúcar? ¡No lo puede mover de aquí! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buenísimo meter la mano! ¡Cabrón! ¡Chingado! ¡Jodido! Así le hacen ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué güey! ¡Acérquese, señora! ¡Huela su pantalla! ¡Mmm! ¡Oiga, señora bonita! ¡Que usted está viendo esta receta! ¡Señora! ¡Recuerde que! ¡Usted que está viendo esta! ¡Esta receta de cocina! ¿Qué tiene? Es que ella es muy fan de Jerónimo ¡Ah! ¡Soy Jerónimo! ¡Le encanta! ¡Me encanta! Ya ves que todas las señoras les gusta mucho Jerónimo ¡Ay, sí me encanta! ¡Te mando un beso, Jerónimo! ¡Te mandale un mensaje, Jerónimo! ¡Jerónimo, te mando un beso! ¿Y luego nada más ponemos el chorizo y los frijoles? ¿Ah? ¿Sí? También la que iba era la Moni Vidente ¡Ay, sí! ¡La Moni Vidente! ¡Un saludo! ¡Moni, un saludo! A ver si me echen las cartas ¡Sí, próximamente tendremos a Moni Vidente aquí! ¡Que le lee aquí! ¡El talón de polvorón! ¿Eso se lee? ¡Sí! ¡Claro! ¿Todo se lee? ¿La mano, la ingle? No, ¿yo por qué no tengo talón de polvorón? ¡Ay! ¡Eso es medio mucho coraje! ¡Ay, pero la ingle, ¿qué tal? ¡Oscura! ¡Oscura! ¿Me la ha visto o qué? ¡Sí, te la vi! ¿Cuándo? Una vez que andabas ahí en calzones ¿Crees que te ves muy bien? ¡Das asco! ¡¿Qué?! ¡Ajá! ¿Cómo van los... ¿Cómo van ese choricito? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quedó! ¡Pon la mano! ¡No! ¿Cómo que ponga la mano? ¡No! Mira ¡Mmm! ¡Riquísima! Vamos a hacer un qué probabilidad de que le prueben aquí ¡Ok! ¡Ay, no! Sí, sí, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No, un reto! ¡Échamela! ¿Un reto? ¿Un reto? ¡Échamela! ¡Pero la que pierda de la come es! ¡Échamela! 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 ¡Sí! Voy por la doble rosa ¡Sí! Mira Esto se va a comer ¡No la hagas así! ¡No! ¿Qué es eso, bonita? ¿Qué estás haciendo? ¿No eres melicona o qué? ¡Échamela! ¡Pura melicona! ¡Pura melicona! ¡Pura melicona! ¡Pura melicona! ¡Pura melicona! ¡Pura melicona tumbado! ¡Sí! ¡Salud! ¡Ya vio! ¡Qué probabilidad hay de que le coma la Turbulence! Mire, como usted ya lo vio aquí no se puede hacer absolutamente nada entonces no pudimos hacer un video porque obviamente vino esta señora a interrumpir todo esto y a sacar de quicio esta receta de cocina ¿Y cuando naciste tú qué dijeron todos? ¡Qué asco! Que le valga madre lo que hayan dicho ¿Y saben qué? Ya me tiene hasta la madre ¡Mucho bien! ¿Y saben qué? Hagan lo que ustedes quieran en su casa porque ya no pudimos hacer aquí ni tortillas de harina ni frijoles con chorizo Pues sí porque el chorizo ya lo traes Y usted lo trae bien atorado Mamá, pero la gente a lo mejor hoy no quiere comer chorizo ¿Y por qué van a comer chorizo? ¿Por qué huevo dices tú? Porque esta hueva se le chingó Porque íbamos a hacer una receta y ya no podemos hacer aquí nada No, estamos haciendo ¿Qué probabilidad? ¿Cuál qué probabilidad? De que lo tomas aquí ¡Ándale, cula! ¡Cóme tú! Eres cula Eres cula ¡Ay, ahora resulta! A ver, cómele ustedes primero y luego yo le como ¿Es qué probabilidad, pelicona? A ver, cómele Ok, a ver Dale, burrita Tú eres muy valiente Desde muy chica Agarrame la boca Te aventabas tiros con los perros y los ponías A ver, ahora sigues tú Sigues tú Bueno, sigo yo Yo le escargo A ver A ver No voy a tomar al agua caliente O sea, sabe feo al principio Pero es como los de estos Como que no los aportas Se van a empachar porque están comiendo pura harina Sigue esto ¡Burrita, no! No, burrita la acaba de escupir Yo le voy a comer a esto Sí Bueno, comérselo Sí, sí, sí Esos chorizos crudos están locas Ahí va la aviancita ¿Sabes a qué sabe? Como a tierra de San Juan Sabe como a tierra de San Juan Sabe como a tierra de Pan, tío ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas cuando fuimos a embrujar a...? ¡Ay! ¿De quién? Mande, no, que ya te ibas ¿Qué fueron a embrujar a quién? A Ketty ¿Quién es Ketty? ¿Qué te importa? Qué bueno que no estás muerta, la verdad Ay, no Nunca voy a morir Pensé que estabas muerta La tierra de Mala nunca muere Fíjate Primero muerta Qué sencilla ¡Jamás! ¡Jamás! Oigan, pues ya lo miren ustedes Que no podemos hacer nada Absolutamente nada Así que muchas gracias Por haber visto este gran video de receta Usted compre en su casa Harina, agua, manteca Y manteca Y haga sus propias tortillas de harina También compre sus frijolitos Póngalos a guisar Y pues compre su chorizo Y haga sus frijolitos con chorizo Antes quiero mandar un saludo para Tenchis Que me estuvo patrocinando esta playera Que no se ve Pero a una gran amiga Que se llama la Kenya Oz Un saludo, Kenya Oz Mi patrona Y tú patrona Y quédate con eso Quédate con eso No te quedes con esto Por favor Néstor Yo quiero mandar un saludo Para todos los fans Que nos están viendo Y recordarles que Si llegamos a los 250 mil suscriptores Me voy a rapar en vivo Y si llegamos a esos seguidores Que dijiste que ya no me acuerdo el número Me voy a operar los senos Ok ¿Qué no los tenía yo operados? Se opera los senos Ajá Se opera los senos ¿Pero qué no los tenía yo operados? No, era chorizo Era chorizo Y se lo sacó Un saludo para Natanael Cano También que ya cortamos Porque me engañé en Las Vegas Y un saludo para... Ese era peso pluma Ese era peso pluma Ah sí, me equivoqué Y un saludo para Natana Corridos tumbados Y ahora quiero mandar un saludo A mi bebé El Javi Que canta hermoso A él le gustan las mujeres Ay, a mí no me interesa ¿Qué es lo que le gusta? No, a él le gustan los caballeros Yo sé cómo sabe ¿Y usted cómo sabe? Los masculinos ¿Les gustan las femeninas? Femeninas ¡Quieren la poderosa! ¡Quieren la poderosa! ¿Les gustan las poderosas? ¡Muy bien suena! Ya escucharon ustedes Se van a cumplir retos Y llegamos a los 300 mil seguidores Le gustan las cucas Vayan y compren todos sus ingredientes Hagan su receta Y recuerden suscribirse Y activar la campanita Incinta la cuca Sí, me gusta haber visto Este bonito video La antorcha ¿En serio? La antorcha La cuca Cúca la loca ¿Qué? Cúca la loca Cúca la loca Blanca, que no te has lavado los dientes. Trae toda ahí la comida. Vieja loca. Vieja tú, culera. Y loca también. Vente. ¿Qué es loca? Loquita. Bueno, pues si a ustedes les gustó la receta que cocinamos el día de hoy, suscríbase al canal, activen la campanita y comenten los comentarios. ¿Qué? Comente en los comentarios. ¿Y qué tiene? ¿Por dónde quieres que comenten? ¿En la casa o qué? ¿En la pared? ¿En el Facebook? No se sabe. Comenten en los Instagrams de cada una de nosotros. Déjenos su comentario. Déjenos su mensaje, su propinita y su nut. Sí, también la nut. Solo los hombres que se vean varoniles y guapos, las que se vean quebraditas, esas no manden Facebook. Y si a ustedes gusta apoyarnos con dinero en persona, podemos vernos en punto medio. Ajá. Eso lo tienen que andar pidiendo. Si quieren también mandarme un Facebook con dinero, acuérdense que en la farmacia, porque ahí no pide identificación y se va a perder la línea. Ahora que estuve secuestrada. Aparte de mentirosa, trácala. Lleva de impuestos. ¡Escuera! Aquí si alguien me ha evadido, somos nosotras. ¿Tengo contacto en Hacienda? Me salieron 9,000 pesos. Ay, no. Recuerden activar la campanita, suscríbanse. ¡Alto! Vámonos. ¡Ahí se me olvidó algo! ¡Ay! ¡Me olvidó ajo, paloma! ¡No te rogamos! Es que le duran los piesitos. Ayer fuimos a patinar. ¿Qué se le olvidó decir? Quiero mandar un saludo también para Toño, que la vez pasada me hizo unas uñas, ya se me cayeron. Pero me la hizo la vez pasada. ¿Y quién es Toño? Toño, el tigre. ¿Toño, el tigre? Ya sí le decimos. ¡Salió gay! Y hace uñas. Hace uñas. Fíjate tan ponchadito que se veía. Sí, sí, pero ya sabes que es... Todo es pura ilusión. ¿Uñas de qué? Salió, mira. Del clóset. ¡Ah! Ok. Mira. Salió, mira. Comediante la señora. Comediante. Salió. No soporto. No le pegue a la niña. No le pegue a la niña. ¡No, ey! ¡Está pegando la ropa! ¡Es nueva! ¿Qué te pasa? ¡Esta ropa es nueva! Suscríbanse y nos vemos la próxima jueves en un video más a las 10 de la noche. ¡No, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, la palomita! ¡Dos dedos! Un bicho huerco feo, grosero, huele a pata. ¡Ay, guácala! ¡Eso quedó manchadísimo, eh! ¡Gracias!